¡Suscríbete al canal! Y la torre de pizza que vamos a concluir con esto Así es, estamos preparados entonces Listos, recuerden que estos puntos son importantísimos Marcarán la diferencia Ok, serán los que cambien el desempate Y podrán ya tener a un ganador Que le dará la potestad para poder dominar Así es, chicos, pendientes Porque serán 10 puntos por cada circuito terminado Así que pendientes Ahora sí Estamos listos para arrancar a la cuenta de... 5, 4, 3, 2, 1 Y así comienza la hora ¡Vamos! Y ahí empiezan a subir en este momento Pamelita, Pamelita Echeverría se enfrenta contra Grace Castro Ellas son las encargadas de sacar las tuercas en este momento Podemos ver que Pamela tiene una ligera ventaja Pero Grace está a punto de alcanzarle, Eduardo Así es, Pamela está concentradísima Está a punto de sacar Está llegando al final Mientras Grace se le está complicando en este momento Va subiendo, va, va, va pasando Parece que ya no falta nada Está un segundo Parece que Pamela lo va a sacar Lo saca, lo saca, lo saca, lo saca Y corre a tocar la campana Arranca en este momento Inmediatamente sale Luga por parte de los vencadores Toca Grace, Jim Marvera La bala de los fantásticos Capitán y capitán al cerrucho Ahí empezaron a cerruchar Caduro con su técnica Qué velocidad parece una sierra eléctrica Jim Marvera Lo rompe, lo lanza Y toca a campana Arranca en este momento Calabas sin nada menos Que Sara Toscano tendrá que hacer esta difícil Corre mientras tanto Tenemos a... Karen Guerrero Sara Toscano se enfrenta a Karen Guerrero Las chicas tienen que tener muchísima concentración en las tuercas Uy, se le cayó, se le cayó, se le cayó la torre Parece que Sara... Uy, cuando le faltaba uno cayó la torre Concentradísimos Van tres puntos El tiempo sigue corriendo Ecuador entero Marcan las 11 de la noche Y 50 minutos Vamos, no falta nada Súper concentrados Ahí parece que Karen va a poner la última La está poniendo también ¡Cayó! Se le cae No, se está la tocada ¡Cayó! Se le cayó también al mismo instante Le cuento Eduardo que esta es la parte más difícil de los competidores Porque tienen que tener muchísima concentración y actividad también ¡Pulso! Mucho pulso Porque como vienen haciendo el santa-salta Los chicos vienen con la adrenalina al 100 Por eso tienen que estar siempre concentrados A punto de terminar ambas Jim Barbera le da las instrucciones con mucho cuidado Y se no toca No toca Campana Se viene, se viene, se viene ¡Flercho! Tendrá que armar Esta Corre y luego Vaso caerá sobre Vaso Es la única manera Tiene que hacerlo de manera correcta Vamos a ver ¡Uy! Cayó antes de tiempo Mientras tanto Karen ya va a colocar una de las últimas piezas Le está poniendo en este momento Tomamos la quinta y cae Otra vez parece Que están quedando Toca y campana ¡Flercho! El remate Se viene en este momento Con Jocelyn encalada En la torre de pizza Jocelyn será la encargada De cerrar este circuito Y ponente Darle los puntos a su equipo Mientras que Karen Termina Toca campana Sigue Carlitos Carlitos será la encargada De hacer la torre de papel Vaso por vaso chicos Ahí lo estamos diciendo Cualquier cosa puede suceder La torre de vaso Que está haciendo Jocelyn Es bastante compleja Necesita mucha concentración Equilibrio Al momento de levantarse Tendrá que tocar la campana Con la torre Esto es importante ¡Logra Carlin! No toca con la campana Y ahí viene Erika Valencia Erika Valencia El terror De los circuitos ¡Qué velocidad! ¡Qué agilidad! Que tiene Erika La chapirilín ¡Wow! ¡Wow! Van a armar la torre Se coloca Se empieza a levantar En este momento Jocelyn Le faltan casi nada de vasos Mientras tanto Usando toda la velocidad La tenemos a Erika Concentradísima Viene Va A la última La penúltima La penúltima El penúltimo nivel De Jocelyn Mucho cuidado Un vaso más Y tendrá Que caminar A tocar la campana Parece que esta nominación Ya tiene nombre Falta poco Falta poco Se deja ¡Oh! Erika Valencia Aprovecha Aprovecha en este momento ¿Será que le dan los puntos A su equipo? Mucho cuidado Erika Valencia En este momento Está con todo ¡Uy! 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 ¡Cayeron los vasos! Están casi iguales De cero Empezando ¡Qué concentración La que le están poniendo Mi querida Angelita! Se ve la emoción Se ve la adrenalina En ambas Solo creo que ¿Cómo podría ser? La diferencia de vasos La diferencia de vasos No más Eduardo Así es Penúltimo Antepenúltimo Piso El que está poniendo Erika Valencia Está con una concentración Con sus ojos Mirando ¡Cuidado! Jocelyn Serán las encargadas De poderle dar los puntos A su equipo Recuerden chicos Quien gana Este circuito Es quien Nomina Esta noche Vamos, vamos Chicas Ahí le estamos armando Segundo nivel ¡Uy! Los tumbó Chicas Concentradas Por favor Tienen que ver Lo que están haciendo Están empatadas Esto tiene Se viene Vamos Este es el único Circuito que está haciendo El único que nos queda Así que chicos Concentradísimo Ahí estamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y yo creo que esto Merita una revancha Lo han hecho increíblemente bien Por tiempo No se puede Eduardo Un circuito clásico Y me gusta Porque estos circuitos clásicos Muchos decían Ah, que fácil Ah, que dice que Y miren Aquí las queremos ver también Para que se den cuenta Que los vasos no es nada fácil Ok, a punto de concluir El circuito Ambas están empatadas Diferencia de vasos Poco Chicos No puede ver Ni un solo vaso caídos Ahí va Caminando Lentamente Jocelyn se dirige a la torre En este momento Está completa Puede caminar Jocelyn Y ahora La velocidad de Erika Valencia Están caminando Vamos Que equilibrio Yo le estoy metiendo No te caigas Por favor Ahí está Uy Un vaso Un vaso cayó Por favor Quiere quedar estática Mientras tanto Falla Jocelyn Está a nada A un metro De darle Y colapsa la torre Esta es la oportunidad Uy Es el viento El aire acondicionado Del estudio Qué fuerza Qué fuerza El aire acondicionado Chicos Por favor Cierren la ventilación Está haciendo que el aire acondicionado Tumbe No puedo más Apaguen el aire en este instante Eso está haciendo que colapsen las torres Ahí están Vamos Usted está sudando Usted está sudando De lo intento No Es la emoción Es la emoción Yo subo de emoción Ahí lo tenemos Vamos 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 Increíble La gente en casa Vibrando Vengadores Vengadores Y fantásticos Todos conectados Con el programa Número uno De las noches CLN La competencia Oiga Yo creo que lo complicado No es que lo armen Lo complicado Es que puedan caminar Y puedan tener El equilibrio Para poder llegar A tocar la campana Ahora sí Jocelyn Ha sido quizás Un poco más ágil Al momento de hacer La pirámide Pero ahora sí Llegó el momento Señores Ahí va Ahí va Se dirige En este momento Cuidado 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 Ya apagamos el aire Ya todo está en orden Por favor Cierren las puertas Nadie se mueve Respira Y toca Acampar Esta prueba Es Fantástico Ok Al parecer Los fantásticos Perdón Los vengadores Tienen un reclamo Por eso van A terminar Su circuito Ok El de acá Parece que todo fue correcto Igual tocará la campana Ok Y toca la campana Queremos escuchar Al Luan Capitán Vengador Por favor Este La regla aquí Era que tenían que estar Detrás del cuadro Y tenían que estar parados Esa era Esa era la regla Ya Y Jocelyn Y Jocelyn Estaba acá adelante Si quieren pueden revisar La producción En otra Yimar también salió adelantado Cuando salió conmigo Yimar salió adelantado Ok Por favor Vamos a ver Todo el mundo sabe Todo el mundo sabe Que esto es viejo Por eso se llama Torre pizza Parada No agachada Porque si no Es fácil Y es atrás del cubo Por eso Ella estaba adelante Agachada Bueno Igual Siento que levantarte Con la torre en mano Igual es más complicado No sé No sé Edu Edu Esa es una regla Desde la primera temporada Y todo el mundo sabe Ahora Si piensan Que está mal Que revisen Por eso yo hice Como es Porque yo soy antigua Y sé como es el circuito Ok Igual El reclamo Creo que no es válido En ese momento Porque los putos Igual se lo llevan Los fantasicos